Es el cielo todo es más bonito Kevin Card es un joven que ha logrado tocar el corazón de muchas personas con sus canciones que han sido responsables de innumerables lágrimas debido a su profunda conexión con los oyentes Su música, cargada de emoción, se inspira en vivencias como el amor, el desamor y las batallas internas que muchos enfrentan Lo que comenzó como un proyecto íntimo con solo su guitarra ha evolucionado hasta convertirlo en un artista con una audiencia fiel El éxito de Kevin Card radica en su capacidad para abrazar y transmitir su vulnerabilidad Creando un vínculo único con su público y consolidándose como una voz auténtica en la escena musical actual Kevin Card nació el 15 de mayo de 2000 en Mioki, Chihuahua, México Y es parte de la ola del fall melancólico que ha surgido en el norte del país en los últimos años Este movimiento incluye a jóvenes artistas que cantan para una generación que busca honestidad y catarsis emocional Kevin comenzó su carrera en una banda sinaloense de regional mexicano Pero con el tiempo y apoyado por su guitarra, su hermano gemelo y las amistades que hizo en el camino Encontró su propia voz, su proyecto musical ha evolucionado y ahora resuena con una audiencia cada vez más amplia Kevin siempre ha demostrado un amplio rango de habilidades creativas, incluso durante su gira por Estados Unidos A lo largo de su desarrollo como artista ha establecido una identidad sonora centrada en el fall Enriquecida con elementos de otros géneros como el Drian Puff, influenciado por bandas como Beige Hose Sin embargo, su evolución no se ha limitado solo a lo musical La exposición mediática y el peso de la fama han traído nuevos desafíos que lo han llevado a cuestionar su camino Y a replantear su lugar en el mundo artístico El más reciente álbum de Kevin Carle se titula Paris Tepsas En honor a la película de 1984 dirigida por Wynn Wenders Carle descubrió la cinta mientras veía videos de Beige Hose en YouTube Y al instante se sintió identificado con la trama que narra la historia de un hombre que se pierde a sí mismo Y emprende un viaje para recuperar su vida En este nuevo trabajo, Kevin ha profundizado más allá de los temas de amor y desamor Que marcaron sus primeras canciones Explorando en sus composiciones las experiencias y desafíos que han enfrentado en los últimos años Reflejando un crecimiento tanto personal como artístico Kevin Carle creció en una pequeña ciudad agrícola que vive de la cosecha de nuez y asfalta En un entorno muy ranchero Su infancia fue feliz y llena de experiencias gratificantes Lo que hizo que introducirse en la música no fuera una tarea difícil Recuerda que a los 7 años se unió a una banda de marcha La única en toda la ciudad debido a su tamaño Un amigo cercano se había unido primero y Kevin decidió seguir sus pasos Aunque inicialmente sus padres no estaban del todo convencidos Finalmente logró persuadirlos y se unió junto a su hermano En la banda lo pusieron a tocar la flauta traversa Donde también aprendió a leer partituras Su entrada en la música fue motivada por querer seguir a su amigo Pero pronto descubrió que realmente le gustaba A los 8 años su abuelo le regaló una guitarra pequeña Lo que despertó su interés por aprender a tocar Kevin pidió al profesor del coro de la primaria que le enseñara Y así comenzó su formación musical Desde pequeño siempre soñó con crear en diversos campos Como el cine, la fotografía y por supuesto la música De niño solía imaginar formar una banda y componer canciones Antes de involucrarse en un proyecto actual A menudo pensaba ojalá pudiera componer las canciones que escucho de tal artista Ahora siente que su proyecto está tomando el rumbo que deseaba Y se considera a sí mismo una persona creativa En la banda de marcha también estaban unos primos Quienes crearon la banda sinaloense Inicialmente invitaron a su hermano Brian porque tocaba la trompeta Un instrumento indispensable en la banda sinaloense Más tarde, sus padres sugirieron que incluyeran a Kevin Para que Brian, su hermano, pudiera seguir participando Así, Kevin fue incorporado principalmente por esa razón Empezaron poco a poco siendo una banda sin cantante Y él tocaba el bombo y la tambora Con el tiempo, la banda creció, ganó popularidad en la ciudad Y finalmente incluyeron un cantante Fue en este proceso donde aprendió, aunque de manera básica Sobre la vida de músico En la banda sinaloense, llegó a cansarse después de solo 4 años Comenzando a los 10 y terminando a los 14 Se fatigó de desvelarse y de estar en un ambiente que le resulta tóxico Y comenzó a experimentar rechazo Al entrar a la secundaria, decidió que no quería seguir siendo músico Y optó por dedicarse al cine o a la fotografía Esta decisión perduró hasta finales de la preparatoria Cuando empezó a retomar la música y a tocar la guitarra Durante esa etapa, era común que los jóvenes llegaran con una guitarra Y cantaran covers de Ariel Camacho Junto con su hermano, quien era el que más cantaba Se unieron a esa tendencia en la preparatoria Y así, sin proponérselo, volvió a la música Empezó a tocar la guitarra por gusto propio para desestretarse Se acostaba en la cama y tocaba acordes al azar Lo que gradualmente lo llevó a componer sus propias canciones Sus gustos cambiaron gradualmente debido a la influencia de su hermano mayor Quien es director de cine Desde niño, su hermano solía usar a Kevin y a Brian para hacer películas Con cámaras disponibles Esta experiencia los acercó al mundo del cine Y Kevin comenzó a disfrutar mucho de ver películas durante la secundaria y la preparatoria También descubrió canales de YouTube Que intensificaron su interés en filmar cortometrajes y grabar videos Eventualmente, se interesó en hacer videos musicales Y decidió qué dirigiría uno si creaba una canción Le pidió prestada una cámara a su hermano mayor para grabar el video musical Aunque el video no resultó bien Sí logró componer una canción Una amiga le dijo que la canción era buena Y lo animó a seguir componiendo Le enviaba sus canciones para recibir su opinión Y a partir de esta interacción Surgió la canción Amor Viejo Ya que ella le sugirió que la publicara De esta manera, el cine contribuyó a iniciar su proyecto musical Durante la preparatoria Quiso hacer un video musical con sus amigos Durante Semana Santa Para pasar el rato En ese momento, Ed Maverick acababa de lanzar su proyecto Y como ambos eran de la misma región Tenían conocidos en común Carl llegó a conocer a Maverick Y le propuso hacer un video para una de sus canciones Acurrucar Maverick le dijo que ya tenía un video para esa canción Pero que podía elegir otra para su video Optó por Fuentes de Ortiz Que era la segunda canción que más le gustaba del álbum recién lanzado En ese entonces, Maverick aún no tenía gran fama Fuera del estado de Chihuahua Por lo que el video de Fuentes de Ortiz Fue más bien un proyecto de fan Que un video oficial Aunque no tuvo el impacto del video oficial Le fue relativamente bien Y fue una experiencia que lo motivó a continuar haciendo más videos En su carrera musical Sus hermanos Especialmente Brian Su hermano gemelo Han sido una gran influencia en su formación Han pasado toda la vida juntos Y esta cercanía ha sido fundamental para su desarrollo musical Brian y Kevin han trabajado juntos para ayudarlo a crecer en su carrera Y a consolidarse en el ámbito musical Su vida dio un giro significativo Ya que antes era una persona muy tranquila Acostumbrada a la seriedad Y a mantenerse dentro de su zona de confort En su pueblito Solía salir con sus amigos para hacer cualquier cosa que se les ocurriera Algo que ahora extraña Anhela la simplicidad con la que solía ver la vida En comparación Ahora todo lo que parece más grande Y a veces le da más miedo que antes Cuando Kevin comenzó su sonido Era Fall Ya que solo contaba con su voz y guitarra Sin muchos recursos adicionales Con el tiempo Ha ido buscando y encontrando Lo que quiere para su proyecto Aunque ha evolucionado enormemente No se ha despegado completamente del Fall Ya que es una parte importante De su identidad Y lo que la gente reconoce en él Desde el principio Le decían que su voz Se parecía un poco A la de Ed Maverick Y al lanzar su primer álbum Fue cuando más lo compararon con él Decidió distanciarse De esa comparación Lanzando un álbum Con su estilo diferente San Lucas Para definir mejor su proyecto Y evitar las comparaciones con Maverick Al principio Esto lo afectaba Y no sabía cómo manejarlo Pero ahora Entiende que Son proyectos diferentes Y que no le afecta En absoluto Durante la pandemia Kevin comenzó a enfrentar Problemas de ansiedad Que se intensificaron Considerablemente Aunque había lidiado Con estos problemas antes La pandemia Los agravó Tuvo que buscar ayuda profesional Y comenzó a ir a terapia Para tratar la ansiedad Y la depresión A pesar de que su proyecto musical Estaba teniendo mucho éxito Y creciendo artísticamente La rápida transformación En su vida Le resultó abrumadora Aceptar estos cambios Y recibir terapia Fue fundamental para él El proceso de crear su álbum Fue especialmente terapéutico Ya que poder plasmar En su canción Todo lo que estaba sintiendo Le ayudó a sentirse Mucho mejor Sé que este año Estuvo mal Me cuesta mucho Aceptar Las canciones de Kevin Carle Tienen una calidad única Que permite a las personas Identificarse Profundamente Con cada tema Su música Está diseñada Para conectar Con la gente Y es un testimonio Del poder de la música Como herramienta Para unir a personas De diversos pensamientos Y lugares La capacidad De una sola canción Para ser interpretada De diferentes formas Y proporcionar consuelo Demuestra el impacto De su arte Cada día Kevin Sigue creciendo Con el apoyo De millones de personas Que se sienten Conectadas Con su música Que realmente Resuena En sus oyentes Y tú ¿Qué opinas? Déjanoslo saber En los comentarios Adiós 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 Adiós